Desde que Dios amanece Desde que Dios amanece me paso pensando en ti Pasan y pasan los meses Pasan y nadie ha podido hacerme olvidar de ti Desde la loma de viso Desde la loma de viso que Dios amanece ya Y el Padre nuestro repito Que en el cielo y en la tierra Dios haga su voluntad Dios y Santo ¿Por qué amaneces igual? ¿Por qué no cambias tu modo de despertar? ¿Por dónde mismo tendrá que salir el sol? ¿Por dónde mismo iremos también tú y yo? Cuatro estaciones al año Cuatro estaciones al año Los campos hacen cambiar Siempre hay un nuevo verano Siempre sucede la calma después de la tempestad Pero Dios siempre amanece Pero Dios siempre amanece Diosito amanece igual Y en eso nos parecemos Porque aunque lejos estemos unidos Hemos de estar Nadie me puede ver en tu casa Todos me miran con gran desprecio Dicen que yo no valgo la pena Pa' merecer tu amor y tus besos ¿En qué tal si te compro para llevarte conmigo? Y llevo lejos muy lejos Para perderme contigo No hay que seguir Todo el vacino Y el medio conflicto Éxodo Número Todo el vacino De Lizot No sé si tú también lo hayas hecho, pero a tus familiares de plano Nunca te dejarán ser mi esposa, pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, me llevo para perderme contigo No sé si tú también lo hayas hecho, pero a tus familiares de plano Todos me miran con gran desprecio, pero qué tal si te compro para llevarte conmigo Te llevo lejos, me llevo para perderme contigo No te dijeron nada No te dijeron nada Quiero hablar contigo, canto de unas palabras Quiero hablar contigo, de nuestro gran amor Yo me lo reconozco, que yo tuve la culpa Perdoné mis errores y vuelve a no querer Quiero hablar contigo, canto de unas palabras Quiero hablar contigo, de nuestro gran amor Tu amiga me lo dicho, que lloras por mis besos, amores como el mío ya nunca encontrarás Porque quiero que tú sepas que siempre te he querido Y todavía te quiero con todo el corazón Yo vengo a decidir a llevarme tu cariño No importa lo que digan, que digan lo que quieran Es como la luz del cielo, que no tiene barrera No aquellas gaviotas que vuelvas sin parar Así este amor es mío que será para siempre La puerta de mi brazo y dejas de llorar Yo quiero que tú sepas que siempre te he querido Y todavía te quiero con todo el corazón Yo vengo a decidir llevarme tu cariño No importa lo que digan, que digan lo que quieran Que al fin es nuestro amor Que le buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Y arrancaste el alma en pedazos Ahora soy osos, me dejas morir Y sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niega tus besos mis cielos Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca la vida he sentido Una flecha en el pecho clavada No te vayas mi amor, te lo ruego 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 Que te quiero bien lo sabe Dios No te vayas mi amor, te lo ruego No te vayas mi amor, te vayas mi amor Pues casi lo vimos, ¿no? Los besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Te vayas mi amor, te vayas mi amor Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Siempre quieres su particular Nunca me lo das No, porque me lo das ¿Dien te sale? ¿Cuántos años? Nunca me das, ni una 35 años, ¿no? 35 años, ¿no? ¡Bárbaro, bárbaro! Dios, que vaya bien Sí, Dios, que vaya bien Sí, sí, claro Y eso es todo Ahora de que otro vino, están mis negritos No, ahora no están mis negritos Como tú grabaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me quería Sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Que no me hacen olvidar Hoy me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Yo sé Yo sé que me quería Sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Hoy me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música 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 Morenitas de ojos negro Dime cuándo Y dime dónde Te voy a esperar Te puedo ver Música 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 Por eso quiero verte Para hacértelo saber Música Morenita encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Música 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 Morenitas Tu no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Música 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 Y es por eso quiero verte, para hacértelo saber Morenita encantadora, tu respuesta quiero ahora Mi pobre alma se lo enflora Ayer tarde me encontré una morenita, estoy loco por volverme la encontrar Pa' decirle que la quiero y que la quiero, y esa rosa yo la tengo que cortar Sus ojitos me fascinan al mirarme, y yo siento que me ha de ser nomás Y besarle su boquita a cada instante, y tenerlo entre mis brazos nada más Y aquel amor que me nació en aquel instante, y yo no puedo comprender ni como fue Y al mirarme sus ojitos fascinantes, y el momento yo de ella me enamoré Tus ojitos me fascinan al mirarme, y yo siento que me ha de ser nomás Y besarle su boquita a cada instante, y tenerlo entre mis brazos nada más Y aquel amor que me ha de ser nomás Y aquel amor que me nació en aquel instante, y yo no puedo comprender ni como fue Y al mirarme sus ojitos fascinantes, y al momento yo de ella me enamoré Y aquel amor que me enamoré Voy a escribir unos versos, traigo la pluma en llamar Y a más carol a mi amor, compañero del mundo Y a más carol a mi amor, compañero del mundo El día veintiuno de agosto, tres de enterro de joyas Y en el rancho del pasión, la desgracia se hizo Y a más carol a mi amor, compañero del mundo Y a más carol a mi amor, compañero del mundo Y a más carol a mi amor, compañero del mundo Se bajó, ya con sus mal pensamientos Al encontrar su rival, se dispararon en tiempo Cuando el melón cayó herido, ninguno se le arrimaba Jefe de la judicial, todavía le recelaba Estado de Nayarit, sin duda tiene hombrecitos Que cuando se necesitan, no presumen de maldito Deseo Tomás, Castañedas, en este pueblo y desquites Adiós pueblo del Tecualas y rancho del San Felipe Corre y huele las palomitas, parate en aquel limón Estas son las mañanitas del astro amado melón El juramento se entre los dos, un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambies por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con tu esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias, te espero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero verte es cuando te vayas por no llorar Y cuando lejos de mí te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz ¡Suscríbete al canal! Y si me extrañas o te hago falta vuelves por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias, te espero yo ¡Suscríbete al canal! 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 No sale Está calladito Si No dice nada cuando está callado No Ahorita no lo ve Ya No 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 Ahí estamos Gracias a todos, gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Hola. ¿Qué hora estamos llegando? ¿Todo estaba bien? Ya que no estamos trabajando. Bueno. 4 de la mañana. Eso es todo. Necesitamos alguien que veniera a ver. Ah, perfecto. Me parece bien. Hola, don Elía. ¿No está enojado tampoco? No está enojado. No está enojado un poco. No está enojado un poco. Bueno. Eso, chingador. Pero ahí viene otro asiento ahorita. Ahorita viene otro asiento. Ahorita viene otro asiento. Bueno. Órale. Ahora sí vienen los mayoreos. Ahora sí. No está enojado. Sí. Eso es todo. Estamos aquí. Peleando con los pollos. Peleando con los pollos. Sí. No le pagan el día completo. Eso. No. No, no. No está enojado. Ah, no. No está enojado. No está enojado. No está enojado. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Con calma, con calma ¡Suscríbete! 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 Chúcalo, chúcalo. Chúcalo. Bueno, chúcalo. Bueno, chúcalo. Aquí está la leche. ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿En mi casa? ¿En mi casa? No, Diego. Seguro que se va a borrar. Préjenme la cámara y yo también lo voy a tomar para que vean que sí vino. Perfecto. Porque si no lo encuentran aquí. Lino, provecho, provecho. Eso se llama Lino. Eso se llama Lino. Trae su padrino luego. Lino, trae su padrino. ¡Primo! 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 ¡Ah, primo! ¡Padrino y culmina! ¡Eso! 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 Thank you very much. ¡Eh páche, eh! ¡Ah, no lo encuentros es! ¡Vamos! No, eso se va a lo que digo. ¡Mas decenas! ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Far restrictions en el cuidado! ¡Gracias! 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 Cuando hay amor, a ver si se ve Deber me llorar, deber me llorar Sentirte amor, hacerle preguntas porque yo lloro No estoy así, no estoy así No estoy así Yo no creo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos. Juan. Yo mismo no sé qué pasó conmigo. Yo mismo sé. Un... 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 Me encanta. ¿Me conoces? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero decir... ¿Toma? Una... ¿Toma? 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 A los... No necesito, Juan. ¿De usted lo haré? ¿A los vamos? Siempre... Siempre. ... Que tengo... ... ... ... Un gran... No, no. Gracias, señor. Un gran camino. Claro. ¡Quiénes las inseguras! a años jóvenes tú me has faltado de respeto y yo te he faltado Sebastián te conozco que tú has faltado por allá y por acá te pate te pate te pate te pate yo estoy contigo no es contigo es lo que te pase si tú me dices corte corte, échame la mano me pasa esto estoy contigo estoy contigo le ganaron no pero mi criado no dije no dije mi criado aparte de familia que somos no y no te voy a dejar todo sin Juan dado pues amigos aparte de a amigos a 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